transportando ideas un programa de inclusión hecho por chicas trans con el objetivo de conocer debatir en la temática del colectivo porque vamos por una sociedad sin discriminación transportando ideas hola 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 cómo están bienvenidos a transportando ideas en cuarentena desde casa soy sasha y me acompañan como siempre mi compañerita china hoy está mi chinita la semana pasada faltó por el celu que estaba fallando ya lo arregló menos mal está acá acompañándonos y frank también como siempre no es faltable chinita cómo estás bien 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 estoy bien pasé un fin de semana sino la otra vez no puede grabar porque como que se ha perdido un poco el celular y tú sabes que a veces uno para grabar trabajar tiene que estar bien toda la todo el teclado del celular y si un amigo felizmente que lo arreglo lo estaba un poquito así medio como bloqueado como tú sabes que recién estoy aprendiendo pero ahora me enseñó un poco más para poder este no cometer esos errores estoy bien gracias a dios y acá pasando siempre en la cuarentena y tranquila me pongo a leer me pongo a investigar muchas cositas me pongo hacer muchas con ver televisión pero bien gracias a dios estoy bien gracias 100% bien qué bueno chinita me alegro frank qué tal cómo estás bien yo siempre estoy bien por decir eso siempre bien gracias a dios siempre es importante es importante chicas empezamos agosto estamos agosto estamos sin 6 de agosto ya el mes nuestro mes el mes de de transportando ideas si como lo recuerdan el 22 del 22 de este mes cumplimos un año así que este todo es nuestro mes tenemos que hacer programas especiales este mes también es el mes de santa rosa de lima no sé si ustedes conocen a la santa santa rosa de lima una santa una santa peruana no es conocida mundialmente acá también parece que es conocida el 28 de agosto también una una gran tormenta que están es reconocida también acá no chinita una tormenta un tormento en el 28 siempre ahí está sí no la tormenta de santa rosa es ella la patrona de las américas es más conocida así en todo latinoamérica sobre todo claro es la primera santa en latinoamérica por lo que leí este y es conocida mundialmente si no me equivoco es patrona de la policía yo mira la verdad que no soy muy creyente de los santos y de la religión no pero este soy respetuosa no como como siempre dije como nosotros también nosotros y nosotras las chicas y los chicos trans exigimos respeto y exigimos este que nos entiendan no nuestro parecer nuestro pensamiento entonces nosotros también tenemos que entender el pensamiento de cada persona no y respetar también que es lo importante no sabemos que hay mucha mucha gente muchos compañeras y compañeros que nos escuchan que son católicos y creen en esta santa que dicen que milagrosa es la patrona de los policías si no me equivoco en en paraguay escuché me parece que acá también y es una como dije en perú también viste muy conocida como dije la primera santa latina este latinoamericana y bueno y el 28 la gran tormenta estamos con el tiempo loco chicas hace calor hace frío llueve no llueve por lo menos el tiempo está que nos estamos a 20 y pico de grados de lo que estábamos con el frío que hacía ahora como que estamos más pesado no mucha humedad si mi mamá me contó que éste se llama el verenito de san juan y que es el que viene antes de la tormenta y que es así casi todos los años que hace un recalor o sea estos días estuvo haciendo al menos acá en capital federal más o menos 26 grados de sensación térmica y vos decís guau estamos en el medio de invierno que ganarse en 26 grados cuando las temperaturas acaso deben ser cerca de cero en esta época y es tremendo también porque es peligroso porque también con esto se vienen las enfermedades hay mucha gente que se enferma en este tiempo porque se confía viste el calor toman agua fría el tiempo también de la ruda con ruda con caña vieron que hay gente que toma ruda con caña es una creencia también que dicen no sé si es verdad ustedes lo hacen la ruda con caña toma la ruta con caña yo no 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 nunca escuchaste es una es una este viste que venden unas botellitas de bueno yo no se me han contado en por si acaso yo no soy de tomar me han contado que venden unas botellitas de caña y le ponen unas hojitas de ruda y eso es bueno para que te acompañe todo el mes supuestamente porque el mes de agosto como lo dije es este un poco jodido no para las enfermedades para las gripes mucha gripe mucha tos entonces dicen que si vos tomas esa ese ese líquido no es ese trago con 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 ruda evitas las enfermedades no sé no se habría que probarlo no hay muchas creencias este mes de agosto como te digo justamente nos tocó a nosotros nosotros y nosotras festejar este mes el 22 como lo repito lo vuelvo a repetir 22 es nuestro aniversario así que tenemos que hacer algo especial como dijo frank la verdad que sí hay que ser algo especial entre todos y siempre también este agradecer a nuestro público a las personas que por ahí no nos escuchan pues nos siguen en de quizás de medio año no sé un año por ahí ahí no será mucho porque siempre empezamos poco a poco y conforme empezamos al año pasado fuimos creciendo veo que ahora nos desempeñamos un poco mejor hablamos más claramente no nos equivocamos mucho y también adoptamos acá frank un buen compañero para que un 10 10 puntos capo frank la verdad que tengo un cariño muy grande frank y con él complementamos nuestra nuestra o sea la radio transportando ideas dice que la verdad que nosotros hemos crecido bastante sasha y frank también nos nos ha ido mucho entre los tres y mica también por favor mi quita no nos olvidamos la también 10 puntos mica y alejandra que los y las es claro y el público también que también poco a poco se va sumando viste las las felicitaciones las audiencias fuera también de argentina se escuchan porque visto amigas que de otros lados que prácticamente no será mucho pero se van sumando poco a poco y es el primer año de nosotros ojalá dios quieran nosotras nosotros y todos todos y todos que lo tenemos que celebrar cada uno como por la cuarentena en su pieza y y tratar de hacer un poquito de ese programa especial que te parece frank sí gracias china si yo también estoy emocionado de que cumplamos un año si bien no empecé hace un año yo pero nada es un programa muy lindo que también no sé creo que a todos nos hizo crecer así que nada más agradecido de estar acá con ustedes y llevamos un año guau habría que hacer algo con programas viejos no sé cortar y pegar cosas claro si hacer una edición no te lo voy a decir esto a esto es un trabajo de mica no la genia mica y alejandra nos producen algo no tiene que hacer algo no también trabaja mucho pero pero algo que nos hagan no es un mismo que nos merecemos no por este este programa tan lindo que hacemos para nosotros y para la gente no que nos escucha gente que nos escucha interiormente aquí en argentina y también que nos escucha en el exterior como decimos porque esto es bien internet no y algunas veces sale bien alguna vez sale mal porque ustedes saben que esto por ahí el internet anda bien el internet anda mal y tienen que aguantarnos no hasta que por lo menos pase todo esto no porque ya llevamos 139 días de cuarentena les cuento 130 esto ya como dicen ya no es cuarentena si no es cuareterna no porque ya estamos eternamente viviendo en la cuarentena 139 días ya el presidente habló el 3 si no me equivoco si el 3 habló y nos dijo que hasta el 16 de agosto tendríamos que estar este acá todavía encerrados que todavía creo que es hasta más como siempre lo digo no por ahora hay más de 4.000 muertos gente por favor no se me confíen hay mucha gente que está saliendo se ve en las plazas llenas repletas sí que hay permiso no porque el presidente ya como dije hace mucho nos soltó la mano ya pero eso ya que hay responsabilidad de cada persona no cada persona se cuide cada persona cuida a su familia no ya tenemos más de 44 perdón 4.000 muertos más de 4.000 muertos es no es poco hay gente que por ahí se sorprende a veces 4.000 muertos y 4.000 muertos y más de 215 mil contagiados que diariamente se contagian 600 700 personas y mueren más de 200 personas diariamente así que no nos confiemos la cosa es que no se difunda mucho estas cosas no quiere decir que no sigue la pandemia la pandemia sigue por ahí la cuarentena se tranquilizó no bueno se tranquilizó no porque están saliendo mucha gente que es lo malo también no sé por qué el presidente permitió que hasta el 16 sigan saliendo tendrían que haber parado un poco pero tampoco la gente no puede estar toda la vida en casa no la gente también se estresa y es peor no pero bueno hay que cuidarnos por lo menos salir con los cuidados y que se ha visto la otra vez en la plaza mucha gente caminando sin barbijo muchas muchas anticuarentena de vuelta salieron hace poco también los anticuarentena y todos sin barbijo todos diciendo que no creen en la como siempre que no creen en esto de la pandemia no yo pienso que esa gente como siempre he dicho que salen a sin barbijo tendrían que firmarlos y tomarles una foto y decirles sabes que entonces no tienes derecho a un tratamiento o un hospital porque gracias a esa gente se llenan los hospitales y después una persona que inocentemente se contagia por ir a trabajar no no consigue cama y me parece algo injusto que esa gente este ande por las calles campante haciendo los anticuarentena y después éste se contagien y se nos llenen las camas no porque no sé si vieron los pronósticos pero los barrios más contagiados por ahora son los de flores belgrano recoleta y palermo nada más que eso los barrios más caros los la gente los que hacen los anticuarentena qué les parece esto fran me sentí viste cuando los profesores dicen tu nombre por favor en la lección de hoy es bueno sí flores no sé si es uno de los barrios tan chetos pero claro estoy sacando a ese barrio en particular ese barrio no pero quiero decir los cuatro no porque vi que eran cuatro los principales que estaban más contagiados no todos están contagiados como dicen todos pero ahí se ve más más infectados ya ni sé por qué se contagiará gente porque ya no no sé si es porque se juntan y rompen la cuarentena no sé si es porque van a trabajar si es porque no sé o porque no se cuidan no sé qué piensan ustedes pues para mí mucha gente de estos barrios es más que nada gente que se está juntando porque conozco mucha gente que se está juntando lo cual no me parece mal claramente porque una cosa es juntarse con las medidas preventivas no sé estar lejos o verse en la vereda y otra cosa es juntarte y como si no pasara nada con un montón de gente o o ir a no sé no sé qué piensan ustedes qué pensás bochina que también que pasaste por la enfermedad y puedes contar también de esto mira la verdad chicos este chicas chicos todos todos y todos es que la verdad que últimamente vista bueno en las noticias que mayor parte se están contagiando a la gente más joven antes bueno antes eran los ancianos que estaban lo por ejemplo los auspicios no sea por decir ahí estaban donde los ancianos les cuidaban si o no en el geriáticos ahí se parece en eso bueno hace dos meses atrás que supuestamente los geriáticos estaban bien infectados por los abuelos pero ahora ya no ahora retrocedió ahora la gente más joven de 20 años veintitantos años no tiene ni 40 años esas personas como que se están como dice acá mi compañero fan que se están saliendo a las calles como si fueran animales perdón con respeto que se merecen no los seres humanos pero como que no miren las consecuencias yo creo que un poquito más deberían tomar un poco más de conciencia porque la verdad que ellos creen que esto es un juego que están supuestamente para mí que están guiados por otras personas que por ahí le dirán bueno que no es que esto no pasa nada que solamente eso es algo pasajero pero no yo creo que la cualquiera que esta enfermedad se ha venido para quedarse hasta el próximo año sé que se va a quedar todavía pero porque hasta que encuentre la la vacuna imagínate que eso no lo van a encontrar como siempre escuchaba hasta los noticieros aquí en en argentina no como radico acá en este hermoso país que la vacuna no la van a encontrar hoy día para ahora si encuentran la vacuna lo tienen que hacer primero tienen que practicar y hacer a las personas para hacer para poder salir al público no para poder suministrar a nivel mundial y nacional sobre todo que estamos pasando no es fácil hacer una vacuna no es fácil hacer las prácticas en en seres humanos y primero hacen animales pues seres humanos pero eso demora de seis a ocho meses según como sea ahora son muchas fábricas que están saliendo supuestamente están fabricando el cobi bueno de la enfermedad del no del cobi pero no es fácil pero yo creo que ahora a nivel argentina parece que se está contagiando cada vez más la gente más joven que se está saliendo se están desbordando por la calle como dicen ustedes tanto sasha como frank veo que también en la televisión he visto que prácticamente la gente como que ya no piensa en los anticuarentenas no sé de qué cosas están llevando que creen que ellos es fácil como dicen como dices tú este sasha y en las camas a menos en este hermoso país prácticamente el presidente lo está haciendo por a mí lo está haciendo un poco bien pero hay gente que también necesita trabajar tiene que llevarse un pan a la boca tienen hijos y eso hay que tratar de decir que se cuiden con los protocolos sobre todo el barbijo siempre ponerse no llega lavarse la mano bien con jabón cada no sé unos minutos llegar a su casa darse un baño dejarle la ropa encostado porque yo con experiencia que tengo pero gracias a mí me dio muy 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 poco muy leve del 100% medio 20% es mucho 15% pero gracias a dios pero igual y me tengo que cuidar gracias estoy perfectamente bien y no no tengo ningún malestar pero yo digo por las personas que prácticamente como dicen a los anticuarentenas como que no piensan y creen que es un juego creen haciendo esas cosas dándole contra el gobierno creen que está haciendo algo bien pero yo veo que no es y como dices tú sasha y que dice que la mayor parte son la gente de gente que tienen la gente pudiente gente que tiene tiene recursos este no tienen dinero yo no sé por qué se están poniendo en esa situación yo creo que dan ese ejemplo no para mí no es bueno porque prácticamente hay gente que no tiene hay gente que no tiene ni ni siquiera ni para llevarse un pan en la boca y se arriesga a salir para poder alimentar a su familia y eso que está eso también hay que tratar de de cómo se llama reconocer esas personas que no tienen y hay gente que tiene y lo hacen como si fueran cualquier hijo de vecino o sea como cualquier persona que no mide las consecuencias la verdad que a mí me da mucha pena que esas personas piensen así y como lo repetí dándole contra el presidente no no es bueno pero bueno gracias al presidente lo está haciendo poco a poco bien pero como dice sasha también no se le puede decir al presidente que sabes que que lo está haciendo porque la gente sabe que necesita que tiene que alimentar su familia por eso lo está haciendo es ese ese en ese orden pero dios quiera que de acá en transcurse bueno por ahí en un tratamiento ante la vacuna por ahí dios quiera para ir para que muchas personas puedan tomar conciencia y sobre todo puedan tratarse no con esa con ese tratamiento la verdad que me da mucha pena que esa cuarentena solamente piensen en su dinero no se piensa en las dos no tienen ese sentimiento como para compartir el cariño que tienen entre sus entre sus compatriotas la verdad que me da mucho que te decía la verdad chico claro claro si se entiende se entiende que la gente por ahí ya éste son como digo más 140 más de más de cuatro meses si no me equivoco desde cuarentena la gente tiene que salir a trabajar por ahí algunos pero siguiendo el protocolo no cuidándose como digo yo siempre con el barbijo manteniendo distancia y esa gente que necesita salir a trabajar no porque como digo yo reclamo por la gente que no necesita salir a trabajar la gente que sale hacer los anticuarentena la gente que sale a correr la gente que sale a caminar que sale ya sé que necesitan entretenimiento necesitan un poco de ejercicio pero con los cuidados preventivos no poniéndose el barbijo manteniendo distancia no pegándose veo mucha mucha irresponsabilidad en la calle también veo mucha gente que anda sin barbijo camina sin barbijo los chicos sin barbijo lo tienen el barbijo en el cuello eso es un es un barbijo no es un collar para que te pongan un collar y que te saquen a pasear por favor pero bueno hay que hay que tener este un poquito más de responsabilidad no por lo menos para que todo esto siga yendo bien y no siguiendo los hospitales porque las camas ya se están llenando y no quiero terminar desbordado este país que termine desbordado como lo está pasando otros países como nuestros hermanos bolivianos por ejemplo que le están pasando muy mal no no me gustaría ver ese reflejo en este país no pero bueno sí que nos extendimos mucho en este bloque y tenemos visita me parece que frank nos trajo una visita especial hoy así que tenemos que hacer más cortitas de este programa y extendernos más con la visita que tenemos hoy no es que les parece si vamos con algo de música antes de escuchamos las redes no por nuestro compañero frank y nos vamos escuchando alguna canción ya regresamos pueden encontrarnos en instagram en youtube y en facebook como radio viral comunitaria y en facebook nuestro programa como transportando ideas y en twitter como viral y un bajo line nos pueden escuchar en la web como triple w radiocomunitaria.com o bajarse la app desde su play store para escucharnos los días las jueves a las 13 horas y repetimos los sábados a las 17 las 11 horas You gotta go so you feel misunderstood Baby, have I got news for you on being used I could write the book, but you don't wanna hear about it Cause I've been losing sleep, and you've been going cheap And she ain't what half of me is true Now I'm telling you that I'm strong enough to live without you Strong enough that I quit crying long enough Now I'm strong enough to know you gotta go Come hell or waters high You'll never see me cry This is our last goodbye It's true I'm telling you that I'm strong enough to live without you Strong enough that I quit crying long enough Now I'm strong enough to know you gotta go There's no more to say So save your breath and walk away No matter what I hear you say I'm strong enough to know you gotta go Now I'm strong enough to live without you Strong enough that I quit crying long enough Now I'm strong enough to know you gotta go There's no more to say So save your breath and walk away Bueno, seguimos ahora en otro bloque con Transportando Ideas Y vamos a presentar a nuestro invitado del que les habló Sasha Que, bueno, primero es un muy buen amigo mío Se llama Melo Es un artista, estudiante de diseño gráfico Tiene 21 años Es un chico no binario Y es activista y es muchísimas otras cosas Así que, hola Melo, ¿cómo estás? Hola Te quiero actualizar la data porque ahora tengo 22 Pero todo el resto me encantó Ay, sí, y sos de Tauro Sí Bueno, es que como no pudimos festejar tu cumpleaños por la cuarentena Es como que para mí tenés 21 Claro, no pasó Pero bueno, sí pasó Sí Y bueno, nada Estábamos hablando con las chicas De varias de las razones por las cuales invitarte para hablar con vos Que no sé Pero bueno, o sea, como que yo tal vez tenía algunas preguntas Pero me parece que habría que primero empezar por algunas cosas básicas Para informar un poco a la gente Así que no sé si la Sasha o China, si están ahí Claro, ¿cómo estás Melo? Mucho gusto, soy Sasha Hola, mucho gusto La principal pregunta, ¿no? Porque justamente me estaba comentando Fran No sé si es verdad Porque la verdad es que Fran a veces me dice unas cosas y después me dice otras Pero bueno Digamos que me lo dijo, ¿no? Pero me dijo que eras un joven no binario, ¿no? Sí Bueno, yo quería que nos expliques bien Porque a veces, ¿sabes que acá nos escucha mucha gente que por ahí no sabe lo que quiere decir esa palabra no binario o binario, ¿no? Bueno, ¿puedes simplificar lo que quiere decir esa palabra? Sí, dale Bueno, lo voy a tratar de poner en los términos más simples que pueda Pero la verdad que en cuanto a identidades no sé qué tan simple puede ser hablar de eso Así que voy a hacer mi mejor esfuerzo Bueno, a ver Tenemos como los géneros binarios que serían hombre y mujer Que bueno, son binarios justamente porque son dos y son como los reconocidos, digamos, y aceptados por la sociedad, ¿no? Tipo vos nacés y te dicen sos hombre o mujer Y nada, así es como son las reglas, digamos, ¿no? Sí Bueno, y después en el medio, en otro lado, por ahí, hay gente no binaria que dice Yo no quiero ser hombre o mujer, yo quiero ser otra cosa o soy otra cosa Que capaz tiene algo que ver con ser hombre o mujer o capaz no Porque, o sea, no binaria es un término paraguas O sea que dentro de no binaria hay muchas más identidades Puede ser a género O puede ser un chico trans no binaria, una chica trans no binaria Y cosas así Entonces no binaria es como el término que engloba todas esas otras identidades Que no son hombre o mujer Claro, que no tienen un sexo, este, ponerle definido, ¿no? Como que no se consideran ni hombre ni mujer, ni trans varón, ni transmujer Son trans, pero pueden, no sé, como dijo Fran la otra vez ¿Pueden gustar de cualquier sexo? ¿Puede ser eso? Sí, sí, no tiene nada que ver como quién, tipo la sexualidad Con el género, digamos, en estos términos O sea, puede ser no binaria y después ser gay, torta, bisexual, lo que sea Arromántico, asexual Cualquier otra sexualidad Claro, acá lo que importa más es elegir el género que uno quiere No por la genitalidad, porque como decimos siempre Una persona nace, nace varón o nace mujer Pero después puede decidir lo que quiere ser, ¿no? No necesariamente es una mujer o un hombre Sino que a esto se le llama no binaria No querer ser llamado como mujer o como varón ¿Vos cómo querés ser llamada? ¿Como binaria? Claro, como no binaria No binaria Sí, o sea, yo uso pronombres masculinos, digamos Que están como asociados con ser hombre Pero mi identidad de género igualmente es no binaria Más allá de los pronombres que use Claro, ¿y tu documento no está hecho? No, no está hecho en mi documento porque no existe un documento no binario En el documento sí o sí, viste, te dejé poner femenino o masculino Y no hay nada más Y yo tengo un documento que tiene el género con el que nací, digamos Para el que me dieron, ¿no? Cuando nací Y no me lo puedo cambiar porque justamente lo que puedo hacer es cambiar a masculino, digamos Mi DNI ahora dice femenino, yo lo puedo cambiar a masculino Pero tampoco me identifica Tipo, no quiero ser ni masculino ni femenino Quiero que diga otra cosa porque yo soy otra cosa No soy ni masculino ni femenino Claro, que va mucho en contra de la identidad de género, ¿no? De la ley que tenemos Porque supuestamente la ley dice que podemos elegir O podemos tener el sexo que nosotros queremos ser Entonces no entiendo cómo no nos permiten en el DNI poner el sexo que nosotros queremos, ¿no? Que nos sentimos, ¿no? Tal cual, la ley nos representa O sea, no dice que tienes que ser hombre o mujer Dice que tenés que poner el género autopercibido, digamos O sea, que en realidad el problema acá es el RENAPER Que es como lo que hacen los DNIs Que se niega a poner otra cosa que no sea femenino o masculino Claro, porque tampoco yo también lo quisiera hacer Pero no, no, este, me van a poner mujer, no me van a poner trans, por ejemplo Porque no, no hay ese sexo, supuestamente El RENAPER no lo permite, como vos decís Sí, tal cual ¿Te dieron alguna posibilidad? ¿Tienes que esperar? ¿O te dijeron que vas a juicio? No sé, ¿cómo te dijeron que lo podías solucionar eso? O sea, yo específicamente Todavía no fui a ningún registro civil a exigir que me cambien el DNI Pero sí sé de gente que sí lo hizo Y que quiere que diga no binario o otra cosa O que no diga nada Y lo que pasa es que te actualizan la partida de nacimiento Para que quede así como O no binario o nada En vez de masculino o femenino Pero después no te dan un DNI Entonces quedas como indocumentada, digamos Claro, es difícil Pero aparte si quieres cambiar el nombre u otra cosa Después tenés un acta de nacimiento Que no corresponde tampoco con los datos del DNI Y no te dejan cambiar datos en otros lugares Es rarísimo Sí, y esos casos hasta donde yo sé Si están como con abogados Y tratando de ir a algún juicio O que les den bola Pero ahora está todavía más trabado por la pandemia Pero antes también O sea, antes tampoco avanzó mucho, la verdad Pero no entiendo ¿El cambio de identidad no viene del DNI? ¿Y también te tienen que cambiar el acta de nacimiento? ¿O solamente te cambian el DNI? No, no Tenés que cambiar la partida Y después el DNI Fran cambió el DNI Capaz nos puede decir Cómo fue su procedimiento A llegar a eso Sí Bueno, para cambiar mi DNI Lo que tuve que hacer es Primero cambiar mi partida de nacimiento Y una vez que la cambié En el lugar donde nací Así que me tuve que ir a Morón Nada, vas a cualquier registro civil Y actualizás como tus datos de DNI Y después de unos meses O sea, es un proceso un poco largo De varios meses Porque todo lleva meses Lo de la partida y lo del DNI Pero primero es la partida Y después el DNI Pero lo que vos me estás contando Es que hay gente que puede cambiar su partida Para que tenga su género autopercido Pero no puede cambiar su DNI Con su género Exactamente Realísimo Porque aparte, no sé Sé que hay mucha gente no binaria Que se cambia el nombre también Como vos Y que se apuesta en otra vez Tu partida con tu nombre Y dice Ay no, son muy graciosas las partidas Tipo Mi partida dice algo así como Nació una criatura con sexo masculino Tipo El día tal Bueno, rarísimo Que nada Entiendo esto de No sé O sea, me parece rarísimo Que puedas Como No sé Llegar hasta cierto lugar con la ley Y que después no No se pueda cumplir El ejercicio de la identidad En el resto de los ámbitos Porque aparte De cualquier lugar El lugar que vas No te piden Tu partida de nacimiento Para ver tu nombre Te piden tu DNI Y nada Es una cara Sí O sea, en realidad No te sirve de nada Tener la partida actualizada Si igual No vas a tener el DNI Porque eso es lo que te identifica Al fin y al cabo Claro Siempre nos ponen trabas ¿No? Nunca mejor dicho la palabra Pero bueno Entonces En conclusión En conclusión La persona no binaria Se puede decir Que es la persona Que no tiene sexo No tiene Este Si a ver Si entiendo yo ¿No? Que no No se O sea, puede ser Que no te hay género Decís ¿No? Claro O sea, puede ser Pero también No hay una sola forma De ser no binaria Digamos Entonces capaz Hay gente No binaria Que se siente más Identificado Con el género masculino O femenino Pero como que No le termina De cerrar al 100% Digamos Entonces está como Es tipo Un hombre no binario Una mujer no binaria Digamos Pero también hay gente En el medio Que no Que no tiene ningún género Ponele ahí Caigo yo Más o menos Claro Este Yo no quiero entrar En tu intimidad Pero vos sos una Un trans Se podría decir No binaria Pero sos un trans masculino Y vos Este No quiero entrar En la intimidad Pero voy a entrar Me parece Gustás Gustás de varones Y mujeres ¿No? No 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 Ni una Ni la otra Ni nada O sea Yo soy no binaria Y No siento Afinidad Digamos Ni con lo masculino Ni con lo femenino Sino que como que Quiero estar en el medio De todo O No tener nada que ver Con eso Directamente Tipo No quiero que se me asocie Ni con masculinidades Ni con feminidades Lo cual es como Imposible Porque en esta sociedad En la que vivimos Todo está asociado Tipo La gente en la calle No te va a reconocer Como una persona no binaria Van a decir Claro Es hombre o mujer Pero bueno Dentro de mi propia identidad Lo que yo quiero Es no ser ninguno ¿Pero que sos asexual vos? No La sexualidad No me Claro La sexualidad Y el género Son como Vienen como Cosas distintas Digamos Claro Pero o sea ¿Pero tenés pareja o no? Sí Sí Estoy saliendo con otra persona No binaria Y Podría decirse que Mi sexualidad Digamos Está más inclinada Lesbianista Que a la bisexualidad O otra cosa O sea Me gustan más las mujeres Y otras personas No binarias Y no me gustan los hombres Ah Bien sé Bueno Entonces es todo lo contrario De Fran Porque Fran me conoce Con otra cosa Y sin embargo Él se considera binaria Binaria Eso es binaria Me están confundiendo Entonces Me están confundiendo A mí me están volviendo loca Es que Es algo muy Creo que es algo muy personal Y muy individual Y puede variar mucho No es como una categoría De gente que va a hacer Todo lo mismo Sino que hay Muchas variaciones En el medio O sea Melo por cómo Se siente Él No está como Dentro de nada De lo que puedas etiquetar Como varón o mujer Sino como Por fuera de eso Y a partir de ahí ¿Quién la atrae O con quién está O no está Es otra cosa Porque hay gente No sé O sea Hay gente terosexual Que también puede ser asexual Porque no sé Por ejemplo Ser asexual es como No tiene que ver con tu género Así como No sé Las orientaciones sexuales Sí tienen que ver con el género Pero Qué sé yo O sea Tiene que ver con quién te atrae No específicamente Con tu género De identidad ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es un laberinto de pasiones Todo Pero trato Trato de entenderlo Sí Sé que capaz No es fácil Es muy difícil Porque hay mucha gente En este mundo Y cada persona Tiene su propia identidad Y sus propias etiquetas Entonces capaz Tratar de Tener una idea De lo que es ser no binaria Puede ser un poco más difícil Porque justamente Hay muchas formas De ser no binaria Claro Igual no nos tendría Que importar ¿No? Pero en este mundo En desvasto Lamentablemente Hay mucha gente Que le importa Y mucha gente Que está metida En lo que es una persona Lo que no es Porque eso no se tendría Ni qué preguntar Eso no tendría Que importarle a nadie Pero lamentablemente Ahora tenemos que Responder Algunas inquietudes De la gente ¿No? Porque por ahí Es algo confuso Porque como voy a decir También esto Lo leí Me parece que es algo nuevo Esto de la binariedad No sé cómo se dice ¿No? Los binaries ¿No? Porque es de la juventud Y ahora La mayoría de binaries He visto No sé si A ver Deme la razón O deme la contraria Si he visto Que la mayoría Son trans masculinos No sé Puede ser O sea Yo conozco Varias Chicas No binarias No binarias Más femeninas Pero Puede ser que capaz Los que vos conozcas Sean más trans masculinos No, no, no Yo no es que conozco Mirando He visto Porque justamente Sabíamos que teníamos De visita a vos Y estuve Viendo un poco En la computadora Algunos relatos Y vi Muchos chicos Trans Por eso Por eso lo pregunto Igual Es algo Muy bueno Para comentarlo Y para que la gente Más o menos Porque hay mucha gente Que se hace bola Y es mejor abrir la mente De la gente Con estas enseñanzas De que vivan Con ese temor O con esa inquietud Dentro Y a veces También nos faltan El respeto O nos Nos discriminen Por eso mismo Por no saber Por no Entendernos Y es lo bueno También eso Chicos Quieren hacerle Chicas y chicos ¿No quieren hacer Alguna pregunta A nuestro amigo Melo? La china Que son ¿Dónde están Calladas? Yo le quería preguntar Mira Lo que he escuchado Esta entrevista Está muy bonita Y primeramente Te doy bienvenida A este programa Que está bonito Y a la radio Y te quería preguntar O sea Tú no te identificas Ni con hombre Ni con mujer Tú te pones En el medio Y he escuchado También como que Aquí en Argentina No hay identidad Para ese género Pero como Como no te identificas Ni con un hombre ¿Cómo te sientes tú? Por ejemplo Si te gusta un hombre Te gusta un hombre Si te gusta una mujer Te gusta una mujer Pero hombre no te gusta Escuché Pero si te gusta una mujer Más escuchado En tu En tu entrevista Junto con Fran y Sasha Que más Más actúas Como Como lesbianismo Como tú mismo lo has dicho No lo digo yo Si Claro Claro Lo dijiste vos ¿No? Con lesbianismo Pero Pero alguna vez No has tenido Fuera de allá De tener Una pasión Con un hombre Te da una pregunta No es un pecado No es una entrevista Así No te llamas La atención Un hombre Digo yo Un hombre ¿Cómo te digo? Trans O no sé Eh Qué preguntas tan íntimas ¿No? ¿En dónde le di? Dícemelo Él está respondiendo A él le está respondiendo Todo lo que tú le preguntas Y hay como que Hay gente Que es bueno Que escuche Como dices tú Para que pueda entender Y que tenga más conocido O sea Sepa un poco más Lo que estamos Entrevistando Pues No Por ahora No me gusta Ningún hombre trans Igual Creo que puede llegar A pasar en algún momento Pero hasta ahora No me pasó Entonces Entonces vos te consideras Un no binario Heterosexual O un este Una lesbiana Como vos decís Heterosexual ¿Cómo se puede ser Una lesbiana Heterosexual? O sea Viste que ustedes Se confunden Y también me confunden A mí Una lesbiana Que solamente gusta De mujeres ¿No? De hombres Claro O sea De mujeres Y otras personas No binarias También Ajá O sea Que puede ser Un hombre no binario También Sí Podría ser O sea Me gustan mucho Las personas Las mujeres Y las personas Como andróginas Lo que no me atrae Es la masculinidad Digamos Ajá Ajá En vez de hablar Como en géneros De hombre Mujer Me gusta más Como la gente Femenina Y andrógina Y no tanto De la gente Masculina Ok Ahora sí te entendí Ahora sí te entendí No te entendía bien eso Pero ahora sí te entendí Bueno Entonces no No sos hetero No Claro ¿Qué es la persona Andrógena Este Melo? Una persona Andrógina Es como Una persona Que tiene Rasgos Que no son masculinos Ni femeninos Justamente Sino que están Como en el medio Como medio Neutral O sea Hablando de estética ¿No? Cómo se ven físicamente Digamos Bueno Y apart Bueno Pero sinita Nos vamos a un Con algo de música Porque la verdad Que este bloque Se hizo largo Es muy interesante Melo Nos está contando Muchas cosas Muy interesantes Estamos medio Medias Aznadas Y aznados Con estas cosas ¿No? Y Melo Nos está Desaznando Como se dice ¿No? Vamos gente Con algo de música Y regresamos Con todo Lo que nos tiene Que contármelo Ya volvemos ¿Estás? Cuacha Tu novia no quiere que hables conmigo Qué paja Pero me hablas igual Guacha Si por algún motivo me acuerdo de vos Mis amigas me gastan Y hasta te nombran En una canción Que no sé estar Mi idea de quererte fue tan gílate Que me la borramaste una vez Solo sé, vos también sabes Lo mejor era esto Yo pensé que volverías a caer en mí Esa yo ya fue Si te cruzo lo charlamos Pero lo que pasó Yo ya le puse el basta Guacha Guacha Una parte de mí Te extraño un montón Los parches de espera Mañana está la tarde La estúpida fascinación por vos Guacha Yo ya no espero nada de vos Es cierto, te quiero Bueno, continuamos con Transportando Ideas en Cuarentena desde casa Agradecemos a Mika Como siempre en la edición A Alejandra en la producción Y hoy seguimos acá con Melo Un invitado muy especial Hoy que nos trajo Fran Un amigo de él también Y nos quedó inconcluso una pregunta Me parece que Chinita le estaba haciendo Le ibas a hacer una pregunta, China Claro ¿Cuál es tu labor? ¿Cuál es lo que te desempeñas? ¿Cuál es lo que trabajas? ¿Cuál es lo que tú más te gusta en tu vida? ¿No? En tu vida En tu vida diaria Cotidiana ¿No? O sea, tu vida diaria ¿Qué haces? ¿Cuál es lo que más te gusta? ¿Tu pasión? ¿Lo que haces? ¿En qué trabajas? ¿O a qué te dedicas? ¿Cuáles tus horas libres? Melo Disculpa que te diga así Pero la verdad ¿Cuál es tu pasión, mejor dicho? Bueno Soy artista Digamos, me gusta mucho dibujar Estudio diseño gráfico también Y tengo un Instagram Donde subo todos mis dibujos Que generalmente tienen que ver Con cosas de mi identidad Y mi sexualidad Pero también pueden ser cosas Nada que ver Porque, bueno Me gusta dibujar en general Así que eso Sí, te sigo Te sigo también Te empezaste a seguir La otra vez que me pasó Este Fran, tu cuenta Sí Hace un buen momento Hacer propaganda A tu Instagram De Camilo Dibuja Por si alguien Lo quiere seguir Y Bueno Mi Instagram De Camilo Dibuja Me pueden seguir ahí Hago retratos Y cosas de diseño gráfico En general También Flyers O, no sé Ilustraciones Avatares para Páginas web O cualquier cosa Que se les ocurra Que pueda ser digital Yo la hago Bien Te hago una pregunta Mello Sí, claro Te puse una pregunta Mello Escúchame ¿Qué trabajos te han pedido más? ¿En qué rubro? O sea, ¿qué trabajo Te han pedido más Algunas Simple hay personas Que, bueno Le gusta tu trabajo Me parece muy bien Que es un diseño gráfico Es como la idea Que tienes en tu mente Que tú creas en tu mente Y lo transmites A través Los dibujos Ese es un diseño gráfico Creo yo Y aparte ¿Qué es lo que te han pedido Por ahí? ¿Qué trabajo más Te han pedido Como intensificarte No solamente por ti Si las personas Que, o sea Que te quieren Conocer y contratar ¿Cómo sería para ti? Lo que más me pidieron Hasta ahora Son retratos Y creo que Lo segundo Que más me pidieron Hasta ahora Es como ir a exponer A ciclos O muestras O lugares en general Lo cual me parece genial Porque disfruto Mucho de eso Así que cuando pueda Volver a exponer Sin pandemia Y alguien me quiera invitar Claro Y Fran ¿Querías preguntarle algo? Amelo Sí Quería preguntarle No sé Tal vez como Artista no binaria Si No sé Porque yo veo Que expresas muchas cosas Que tienen que ver Con la identidad En el arte Como venías contando No sé ¿Cómo ves vos Para el mundo De Les artistas no binarias Hoy en día Así sea A través de las redes No porque pandemia Pero Nada de eso Estoy pensando O sea Creo que no conozco Tantos artistas no binarias Si algunos No sé Me parece Como que somos Un montón igual Y está genial Que haya muchas disciplinas También Porque conozco Bastantes personas no binarias Que sacan fotos O hacen música Y no solo dibujos digitales Como yo Así que si quieren Seguir gente no binaria Que haga arte En Instagram O en cualquier lado Y contratarnos también Les invito Hay mucha gente no binaria Como digo Nacieron todos jóvenes Pero hay muchos ¿Ustedes creen Que todavía Vengan otro tipo De gente Otro tipo De género Como lo dicen ustedes O van apareciendo Otros tipos Porque estos son nuevos No son muchos Digo en el círculo LGBT Mientras haya la necesidad De nombrar algo Va a haber una etiqueta Para eso Así que para mí Puede ser Que haya muchas más O que capaz Algunas se simplifiquen Como que lo que pueda Llegar a pasar Con las palabras Que usamos Es re aleatorio Claro Yo veo que muchos Nuevos géneros Por así decirlo Personas que se identifican De cierta manera Y se agrupan Bajo una etiqueta Cuando no hay Es ni hombre Ni mujer Muchos ya entran Como un género Dentro de lo no binario Como para agrupar Todos esos géneros Que están por fuera Pero tal vez En el futuro Eso cambia Así que No sé Si creo que nunca se sabe Lo que tendría que cambiar Como dice Melo Es la no etiqueta El no querer ver En qué somos Uno en su intimidad O lo que hace Es problema de cada uno Y no tiene por qué Importarle al otro Pero falta mucho todavía Para eso Como siempre lo decimos Vos Melo En tu cuenta De Instagram He visto que tienes Muchos seguidores La mayoría son De nuestra colectividad O son gente Hétero Volvo a decirlo Así me reten Pero para que la gente Lo entienda Porque si vos pones Algunos géneros Que la gente Por ahí no entiende La gente dice No, qué es eso No entiendo No sé Tenemos que explicarlo La próxima vez Qué tipo de género es Y otra pregunta ¿Sufriste mucha discriminación? A ver ¿Por dónde empiezo? Mis seguidores Creo que la mayoría De las personas Que me siguen Son LGBT Pero también sé Que me siguen Un par de personas Que no pertenecen Al colectivo Porque a veces Me llegan mensajes De Ay, acabo de encontrar Tu cuenta Y me pareció Reinformativa Cosas así Así que sé Que me sigue también Gente que no tiene Nada que ver Y se acaba de enterar Que existe algo Como ser trans Lo cual me parece genial Tipo es una gran forma De como visibilizar Y no sé Informar a la gente Capaz Muy bueno también Muy buenos dibujos He visto muchos Te seguí Porque la verdad Que me es encantador Ahora lo voy No sé Lo voy a repetir Para que la gente Te siga Y también a veces Por ahí también Los amigos De tus amigos También te siguen Pero la segunda pregunta Era si sufriste Discriminación En el grupo En Instagram O en la calle Es difícil Creo que La mayor parte De la discriminación Que puedo llegar A sufrir en la calle No es por ser No binarie Sino porque La gente me lee Como lesbiana Entonces capaz Va por ese lado La discriminación Que pude llegar a sufrir Más que por algo Del género Claro Pero vos sos No te conozco La apariencia Pero sos lesbiana O sos trans Así como Las dos O sea No soy como fran O sea La gente que me ve En la calle Generalmente me lee Como mujer Lo cual No me suele molestar Porque además No es como Que solo me leen Como mujer Sino que me leen Como lesbiana Porque tengo Como esa apariencia De lesbiana chongo Digamos O sea Como no sé Mujer masculina O algo así Entonces Generalmente Si llego A sufrir Alguna discriminación En la calle Es por eso No porque me lean Como no binarie Porque la gente En la calle No te lee Como no binarie En general Claro Porque justamente Te quería hacer una pregunta Te quería hacer una pregunta Melo Disculpa Disculpa compañera Melo Te quería hacer una pregunta Sí Por favor En qué momento Viste tu cambio De tu O sea Te dices cuentas Que no eras Ni lesbiana Ni trans Ni chico trans Y no binario En qué momento Fue tu cambio Bueno Tu corta edad No sé Te lo podías explicar Así para que el público Entienda un poquito Cómo Se está evolucionando Esa sexualidad nueva Que para mí Como dice Sasha Que a veces Se está descubriendo Diferentes Modos de sexualidad Y no etiquetarte En la calle Y tampoco ver No señalarte con el dedo Ni tener discriminación ¿Sí? A ver Como persona trans Empecé a identificarme A los 19 Más o menos Y en ese momento Pensaba que era Un hombre trans Después como A los 20 O 21 Me di cuenta Que no Que era una persona No binaria Y ya mucho antes De eso O sea Cuando era como Más peque Digamos Empecé a dudar De mi sexualidad Directamente Como a los 14 O 15 Por ahí Me di cuenta Que era lesbiana Después cuando Me asumí como Hombre trans Digamos A los 19 Dije bueno Entonces no soy lesbiana Y después Ahora los 21 Por ahí Que volví a asumirme Como no binaria Que creo que es la etiqueta Que más me cierra Y que más me va a cerrar No sé si por el resto De mi vida Porque es un montón Pero por ahora Volví a amigarme Con la etiqueta De lesbiana Pero o sea Ninguna etiqueta De las que usé Me cierra al 100% Voy variando mucho Ya desde No sé Antes de los 14 15 Pasé por un montón De etiquetas Tipo bisexual Lesbiana Trolo Trans No binaria Son un montón ¿Y ustedes a qué se debe? Que piensan Que es ahora Que tienen tanta dificultad Los jóvenes Porque la mayoría Como dijimos Son jóvenes ¿Por qué tienen tanta dificultad De auto percibirse? De ver lo que son En realidad No sé Yo pienso que por ahí También a mí me pasó Pero no me acuerdo Yo ahora tengo 40 años Casi Y no me acuerdo Cómo era en ese tiempo Pero ustedes ¿Por qué creen Que sea tanta confusión? O sea Yo creo que Si hubiese sabido Que había personas no binarias Antes directamente No me hubiese identificado Como hombre trans Sino que hubiese dicho Bueno listo Soy no binaria Pero para cuando Me identifiqué como trans No tenía esa información Muy a mano Y no pude como Encontrar data De qué era Hacer no binaria O cosas así Tipo ninguna Nada me cerraba Y por eso Tardé tanto En encontrar Esta etiqueta Digamos Bueno si preguntaste A los jóvenes De grupo en general Arre Yo también puedo responder Sí, claro Nada Creo que Hoy en día Como que La juventud Digamos Que con temas de género Se abrió Como todo Un nuevo Panorama En el que podemos ver Que No sé Que tal vez No nos copa El 100% La idea De El hombre Y la idea De la mujer Como que Siento que hay como Medio un rechazo De ambos lados Como A la construcción Del hombre Que te da la sociedad Y a la construcción De mujer Que te da la sociedad Pero porque Es una sociedad Patriarcal Donde Si seguís los roles Y todo lo que te imponen Cualquiera Las dos Son una mierda Claramente Creo Y nada Verifico Que se puede vivir Como hombre Y como mujer Más allá de eso Más allá De lo que te dicen Que tenés que ser Y lo que Tenés que hacer Y qué sé yo Pero bueno Creo que hay como Una inconformidad Con lo que Lo que te quieren imponer Desde la sociedad Y ahí uno empieza a buscar Pero bueno Es medio difícil O sea yo Cuando empecé a dudar De estas cosas Tampoco No sabía Ni que existía La gente trans No sabía que podía ser Un varón Si yo quería Pensaba que no era Algo posible Entonces nada Me parece que es como Una mezcla de un montón De cosas Que están pasando En nuestras generaciones Claro O si no O como O podría ser también Una rebeldía Ante el machismo O al patriarcado Que decís Porque En los tiempos De mis tiempos En los tiempos De la China Nosotras teníamos que seguir Un ritmo Que era lo que El macho quería Que teníamos que ser trans O esto No podíamos ser otra Andar así Eligiendo temas Teníamos que dedicarnos A una sola opción Ser trans Nada más En cambio Ahora ya salimos más Tenemos más derechos Tenemos la ley de identidad Como digo Y podemos elegir Y no sé si Esa elección Por ahí nos confunde A veces también Porque tenemos tanto Por dónde elegir Que no sé Algunas veces Nos gusta una cosa Otra vez Nos gusta otra cosa Pero antes Todo estaba monopolizado Me parece En ser trans En que te gustan Los hombres Nada más O que te gustan Las mujeres En el otro caso Y ahora se ve Que en estos tiempos Hay más Más tipos De sexología O de Porque esto no es Cosa Para que entienda La gente No es cosa De sexo No es cosa De apareamiento Si se podría hablar Porque esto es Solo Este ¿Cómo se dice? Cariño Amor No sé Atraerse Atraerse el uno al otro No es sexualidad Claro La sexualidad La sexualidad Va más allá Del sexo Claro Sí Yo creo que también Hay mucha gente Que pensó Que Ah bueno Como Que te hacías trans Como para poder ser heterosexual O algo así Lo cual me parece Una falacia gigante Por ejemplo No es como que No sé si sos mujer trans Era porque te gustaban Los hombres Y ser gay Estaba mal Entonces te hiciste mujer Tipo No tiene nada que ver O sea Hay mujeres trans Que son lesbianas Y bisexuales O otras orientaciones sexuales Hay un montón de trans Que son gays Que no sé O sea A mí también me atraen los hombres Y que Tipo No es que me hice trans Para No sé Ser heterosexual O algo así Como que esto Que decís vos Que todo el tiempo Se busca que Bueno Está bien Sos diferente Bueno Pero igual Acomódate Al menos A las otras normas Sociales Claro Bueno Sos trans Bueno Pero tenés que ser heterosexual O ese tipo de cosas O este Como te dije Siempre Siempre nos ven como gente Como locos ¿No? Como locos o locas Y dicen Bueno Si te consideras así Entonces tenés que tener Un solo sexo Un solo Sexualidad Como decís Este Y buscar a uno No ir con uno Otro Con otro Con otro Como lo hacen ahora Que cada uno tiene derecho También como lo dije A elegir la sexualidad Que quiere ¿No? Pero en esos tiempos Que estábamos nosotras Hablo de por mí La China Era más difícil ¿No? Era más difícil Porque había mucho más machismo Y mucho más patriarcado Que es lo que ahora abarcamos Y seguimos abarcando ¿No? Bueno Este Te quería hacer otra pregunta También a vos Este Melo Vos me decías Que antes Te considerabas Trans ¿No? Tú ¿Cómo quedó Tu transformismo? ¿Cómo fuiste? ¿Vos estabas en proceso Del transformismo O no? O sea Cuando yo pensaba Que era hombre trans Igualmente No me hormoné Ni nada De eso O sea Solo me asumí así Y Tampoco Tengo ganas De pasar por muchas No sé Cosas médicas Para verme De cierta forma Lo único que tengo Hecho es una mastectomía Que me la hice este año Así que es súper reciente Y No creo que haga nada más Mis Transformaciones Son más internas Que otra cosa ¿Y te arrepentís De la mastectomía Que te hiciste? No, no Para nada Estoy muy feliz Ah, bueno Bueno Porque como decís Que esto es ahora No binaria Este Es para Para entender un poco ¿No? Y acerca de los Este La otra vez justamente Hablábamos con Con Fran La semana pasada En el programa pasado Que nosotros Y nosotras Las chicas Y los chicos trans A veces Tratamos de De convertirnos ¿No? O de De parecernos Al sexo opuesto Por ejemplo Yo soy una mujer trans Y Y trato de parecer Una mujer trans Por la discriminación De la gente ¿No? Por el trato De la gente Por la mierda De gente Que hay a veces En la calle Que nos discrimina Nos falta el respeto Llega a los golpes Muchas veces ¿No? Por eso es que a veces También No es por nuestra necesidad O avergonzarnos De ser chicas O chicos trans Sino por Por entrar en la sociedad ¿No? A vos ¿Cómo te afecta eso Al ser Este Un chico Una chica lesbiana No sé cómo decirte Este Que como vos decís Se te nota más ¿No te afecta? O sea Hay como un imaginario Se me sigue Asociando con Mujer Digamos Así que como La discriminación Que puedo llegar A sufrir Como persona trans En la calle Creo que es Nula Y pasa más Por ser lesbiana En este caso Porque así es como La gente me lee No sé si se terminó De entender Sí, sí, sí Claro Sí, sí Entendí No sé si está La chinita ¿Estás? Sí, sí Quería hacer una pregunta A Fran Así cortita Si no que se fue La señal Fran La otra vez ¿Te acuerdas Sacha? Si estoy Por ahí Escuché mal Que a Fran Le gustan los hombres Los chicos trans Y las chicas trans Ese ¿Cómo se puede Identificar Este Melo? Para Bueno Eso es lo que dijo Eso es lo que Le escuché ¿Te acuerdas Sacha que dijo Fran La otra vez Estamos grabando ¿Tú cómo lo puedes Tratar Bueno A Fran Nuestro compañero De acá De la radio Porque No binario Es como que Ni sí Ni no ¿Viste? O sea No le gusta Ni la mujer Por ejemplo Hoy día cambia Un gusto Mañana cambia Otro gusto Y mañana Otro gusto Y así No, pues la verdad Pues No, no No lo tomen a mal Es la verdad Porque la gente Así no se escuche Y para que ellos O sea Se abran un poco más la mente Sean un poco más liberales ¿Viste? Porque aquí Gracias a Dios Como dice acá Mi compañera Sacha Que en este hermoso país Hay libertad O sea ¿No? Para la gente Del LGT Y más Y ese es un Y ese De no binario También Deberían integrarle Y también Para mí Para que así La gente Tenga un poco Más de conciencia Y tenga más conocimiento Para que la gente Así pueda identificarse También ese Ese modo de vivir ¿No te parece Melo? No sé si terminé Entender cuál era La pregunta Pero sí Para China Con respecto a eso Viste la Q De queer Que está en el LGBTIQ La Q Que es una palabra En inglés Que es queer Digamos que traducida Podría englobar Un poco El no binarismo Y otras identidades Que tal vez No tienen como un nombre En castellano Así O sea Queer Viene a ser como Raro O algo así Para La gente que habla inglés Y traducido acá Podría ser Gente que sale De La cisnorma Y de la heteronorma Por así decirlo Así que nada Yo cuando escribo LGBT También pongo NB Por lo general Cuando No estoy muy colgada Pero bueno Después No, yo tampoco Entendí mucho Tu pregunta No sé ¿Qué vas a hacer de nuevo? No sé ¿Abre muy rápido? Una pregunta De media hora Nada más ¿No? Pero bueno A ver si la podés Simplificar un poquito Claro Le estoy Le estoy preguntando Que No A Melo Le estoy preguntando Que debería Para mí Bueno En todo ese En todo En todo Bueno Como acá hay un poco más De libertad Ya tenemos un derecho Que para mí Más cortita Debería integrarles Ese El no binario Para que así No haya muchos problemas Para identificarse A través de sus documentos Porque Como escuché de Melo Que ya le puede La partida no le sirve Pero el documento Así para identificarse Cuando pueda salir a la calle Con su sexualidad Más cortita ¿Te parece? Sí En realidad La ley de identidad de género Que es ese derecho Que tenemos Que nos permite Tener el DNI Con nuestro género Y hacer un montón De cosas Contempla A las personas no binarias Porque por más que no lo diga Tampoco dice Mujer u hombre Dice como Género autopercibido Entonces Mi género autopercibido Es no binario Entonces esa ley Me contempla Lo que pasa Es que El RENAPER Que es como el encargado De hacer De tramitar los documentos Es el que dice No El documento Tiene que decir mujer O varón Pero la ley En sí Digamos Nos ampara A las personas no binarias Y también A las personas binarias Claro Claro Eso de género autopercibido No lo sabía yo Eso lo ponen en el documento ¿Eso lo tenés vos, Fran? ¿Género autopercibido? No Eso está en la ley En que hay género Que dice que cada uno Puede poner su género Autopercibido Y que tiene que ser así Reconocido en las instituciones Así Si no cambiar al DNI Ese es nuestro derecho Que tenemos Pero bueno En el DNI dice F o M O sea que Femenino Masculino Y tampoco es como Que sea algo Tan Importante De hecho No sé mucho Para que se usa Hoy en día Antes No sé Se usa si haces Una fila en un boliche O si viajas En No sé Pero es raro Que la gente Por tu DNI Te separe Por tu género Pasa Y por lo general A las personas trans Como que Podemos Me lo vas a contar a mí Me lo vas a contar a mí Blablabla Pero bueno Bueno Ahí se iba Pero como que Hay mucha gente Que plantea Que es innecesario Directamente No tendría que decir Ni F Ni M Tipo Como solo tener el nombre Porque Para que necesita Saber eso De una persona En un DNI Tipo Por que necesitaría Saber el sexo De alguien Tipo es rarísimo Que el estado Tenga como Que documentar Nuestro sexo Va, no sé Entonces bueno Había muchas personas Que planteaban eso Que ahora Con el cambio No es necesario Agregar cosas Sino sacar esa parte Pero bueno No sé Veremos Muy bien Muchas dudas Nos ha respondido Hoy Melo La verdad que Muy agradable Su noto No sé si ustedes Quieren hacer alguna Otra pregunta Chicas O Melo Nos quieres contar Otra cosa No sé No sé Podemos invitarte Otro día No sé si estás Disponible Otro día Para Otro tipo De entrevista Porque nos hizo corta La entrevista Vos sabés que Este programa Solamente dura Una hora Estamos luchando Porque nos ven Por lo menos Dos horas Pero bueno Todavía nos falta Nos falta Seguir No tengo problema No tengo problema De venir otro día Para algo Que podrías contar Es lo que estabas Haciendo con las donaciones Ahora de lo que juntabas Sí Estoy haciendo En mi Instagram Retratos Por encargo Y la mitad De lo recaudado Lo dono a una organización Que se llama Transistemas Que está juntando Bolsones de comida Y otros productos Necesarios Para personas trans En situación de calle O más vulneradas Así que Si no También igual Pueden donar Directamente A la página De Transistemas Si no quieren Un retrato Pero si lo quieren Y además Quieren donar Me pueden encargar A mí Y listo Bien Repetís Tu cuenta Instagram Así te siguen Sí Es Camilo Dibuja Que es una historia Larga Pero cuando Yo me hice Mi cuenta De Instagram Pensaba que era Un hombre trans Porque me la hice Hace dos años Entonces me elegí Camilo como nombre Después me di cuenta Que era no binaria Y volví a llamarme Melo Pero el nombre quedó Porque suena bien Camilo dibuja Así que lo pueden encontrar Así en Instagram Bien Muy bien Melo Entonces muchísimas gracias Por tu presencia No sé si querías ¿Querés mandar Algunos saludos? No No Bueno Gracias a ustedes Bueno Eso es igual que Fran Fran también es muy saludómetro Pero bueno Muchísimas gracias Melo Por tu Por tu Por tu visita Te esperamos otro día Te vamos a invitar Porque la verdad Que estuvo muy interesante Tu charla Las preguntas Me quedo con muchas preguntas Para hacerte Pero será para la próxima ¿No? Sí Por supuesto Cuando quieran Bueno Muchas gracias Vamos con algo de música Y regresamos con la despedida Que ya se nos hizo de vuelta Larguísimo este programa Vamos que ya volvemos ¡Gracias! 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 Bueno gente Entramos a la última parte Del programa Ya que largo Se hizo este programa Muy interesante Con Melo Melo muy agradable Muy agradable De su visita La chinita Si no fue No sé qué pasó El celular Le están dando muy mal Así que Estuvo hoy día Transmitiendo con fallas ¿No? Pero bueno Desde acá Esperemos que Que la próxima semana Este mejor Su celular Y Vayamos mejor Con la Con la emisión ¿No? Bueno gente Nos queda tiempo Solamente para despedirnos Fran ¿Querés mandar saludos? ¿Decir algo? Sí Quiero mandarle saludos Bueno A Melo Gracias por Estar en el programa Y a toda la comunidad No binaria Que Tal vez Tenemos hasta Gente no binaria Y todavía no lo sabemos Así que nada Un beso Para todos ellos Ellos y ellas Claro que sí Ahora se juntó la chinita A ver chinita ¿Querés decir algo De despedida ¿Mandar saludos? Sí Sí Sasha Sí Mando saludos A toda mi familia En Estados Unidos En Perú Y acá A todas mis compañeras De violencia de género Y también Para mis compañeras De rincón de la luz Y bueno Y acá Gracias por todos Y gracias por la bienvenida De Melo Y ojalá Dios quiera Que lo volvamos a tener En otro momento Bueno chinita Yo quiero mandar como siempre Saludos a mi mamita A mi papita A mis hermanos A mi hermana Vanessa A mí guapísima Como siempre Muchas gracias por el almuerzo Ayer me invitó Un almuerzo riquísimo Y bueno gente Por favor sigan cuidándose Que seguimos en cuarentena Recuerden que La pandemia sigue La cuarentena Bajó un poco Pero la pandemia sigue Sí cuídense Como siempre Pónganse el barbijo O el tapabocas Dos metros de distancia Y el distanciamiento ¿No? Bueno los dos metros de distancia El barbijo Y lavarse las manos Con abundante Y me estaba olvidando gente Bueno gente Esto fue Transportando Ideas Nos vemos la próxima semana Y que tengan muy linda semana Muchas gracias Mika Chao Dance little lady Dance Dance little lady Dance You know you've only got one chance Dance So come on dance 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 Ho ¡Gracias!